...y ahora le llega el turno a mi amigo Antonio, así que adelante, toco los trastos, que esto hoy los protagonistas están aquí. Está llena, que le cantan con palabras a la ciudad siempre eterna, los poetas son de ti, que con sus versos le cantan a la tierra que le nace y les brotan las hermanas. De segundo hora hasta Pablo, los versos de un gran poema, de Juan de Mena a Lucano, se escriba por las aceras, los poetas son de aquí, que con sus versos le cantan a la tierra que les nace y les brotan las entranas. Cántico le arrebató los misterios de su alma, como una trubia que corre, como un reguero de agua, los poetas son de aquí, que son sus versos le cantan. ...y les brotan las entrañas. Esto es algo que he elegido de nuestro queridísimo Antonio Valle. Para empezar, simplemente para romper el fuego, es una persona y él mismo nos va a relatar. Antonio, ¿me quiere acompañar? Adelante. Sabemos que eres un villano, ¿verdad? Sí, gracias a ti. Vivo. Y que eres... Sevilla te adoptó un tiempo, ¿no? Estudí en Sevilla, viví 13 años en Sevilla. Mi hijo nació en Vídeo, Saúl, y... Tengo muchas veces la situación. Y que la poesía tuya responde, sobre todo, a lo que es el amor. Pero el amor, adelante. El amor y la muerte, son los dos temas universales de la poesía. Y, pues, un gusto, el amor a la muerte y el caso del tiempo. Pero tiene una particularidad, que además de todo eso, las raíces de la tierra es muy importante en tu poesía. Sí, la poesía, si va a ser referencia siempre a mi tierra, a mi entorno, a mi gente y a mi paisanaje. De alguna manera. Tus poemas no son poemas largos, son poemas más bien cortitos como este que he reclamado y que ha abierto un poco el fuego para eso, ¿no? La mayoría son poemas, obviamente, breve y corto, pero he escrito un tal de libros con un poema de 500 versos para llevarlo al contrario, ¿no? Tú no sabías que yo te iba a declarar. No. No lo sabía. Oye, ninguna cosa... Lo siento, a partir de ahora quizás lo declames tú siempre, ¿no? No lo hagas yo. Sí. Me quieres decir los poemas preferidos tuyos por los cuales tú te vas. Sí, empezamos por Garcimilazo de la Vega, San Juan de la Cruz, vamos a Gustavo Adolfo Becker, Vicente Alessandre, Claudio Rodríguez y Vicente Duque. Hay muchísimos, todos me gustan, bueno, no se me puede olvidar, pero el mando Machado, el Manuel y el Pedro Machado, los dos. Pues cuando se dice Machado, la gente se referencia a Antonio. No, hay un poco tan importante como es que para mí tanto monta, 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 monta. Sí, luego yo en breve te quisiera preguntar algo muy importante, que es lo siguiente. Sevilla ya me ha dicho que fue para ti algo muy importante. Nació tu hijo y tu hija está llegando a la Vega. Perfecto. Pero, ¿y qué le puedes decir de Alcalá la Real? Alcalá la Real fue un premio, el primer premio que me dieron en poesía, en Jaén, fue una especie de espaldarazo, de ponerte en marcha, de que ya eres pueta. Eso fue hace 25 años. 25 años. Y Baena, ¿qué te dice Baena? También en Baena fue otro premio que me dieron, coincidieron casi por la misma época. Aunque esos premios son todos muy relativos. Sí, y hay por ahí otro premio muy importante, que se lo dice a ellos. ¿Cuál? Algo de la Alta de Plata. Muy bueno, la insignia de plata del Círculo, tengo, os puedo decir la última. Lo que pasa que no sé si oportunamente decidió o no, la semana pasada me dieron la insignia de plata del Real Madrid, el propio florecido partido, de momento y sin cualidad social, otro tipo de poesía, la poesía así racista clásica, y a ellos Ricardo Molina, Gracia Baena, Julio Vente, Mario López, Juan Bernier, que fueron los cinco componentes de cántico, pues rompieron totalmente por aquellos y tuvo que venir una persona de fuera, una persona de fuera, tuvo que venir a Córdoba a decir que teníamos el grupo cántico, y eso pasó en los años 70. Pues este es tu sitio, Antonio. Bueno, encantado. Adiós. Buenas noches a todos. En primer lugar, ha sido una grata sorpresa la presentación de la migratoria de Tancariñoso y siempre tan sorpresivo. Por supuesto, tengo un capítulo de agradecimiento a toda la Peña Sahara en general, afirmando López, su presidente en particular, a los amigos, repito, Antonio Mendoza, que fue que me propuso para realizar este grupo, a todos ustedes, por nuestra asistencia y también gustaría saludar al representante de la Federación de Peña y a autoridades que se haya hoy aquí con nosotros. Y comienzo directamente el primo. Amo y odio la Navidad al mismo tiempo. Amo los recuerdos y las presencias y odio la ausencia. Amo la felicidad compartida y odio la impostura de la felicidad obligatoria. Amo la compañía familiar y odio el abuso de los recuerdos familiares. Amo que exista la Navidad y odio tener que amarla u odiarla. am Participante Porque si hay una época que nos surja al corazón y por sus huecos como una esponja se escabulla el arma en un tiempo y ha pasado, que se agarra a la memoria colectiva y a la personal, ese tiempo es la Navidad. por ello es permitirme que estas palabras mías se dirijan sobre todo a esa memoria que nos conmueve que nos encoge el camino porque hay que vivir a hermilla más allá del importón comercial de la profusión de anuncios luminosos incluso del artificio de la euforia y una alegría durosa que hasta a algunos le hace ser más simpático y si hay un vehículo que concentre en solo una nota de esa melancolía las nochallas del aire pero también la vitalidad y la alegría son los vilancicos no hay música más entrañable que movilice como un resorte la rendija del corazón será porque la música hace físicos los sentimientos, las emociones unos vilancicos, oídos con moderación que representan de alguna manera el sentir navidino porque seguramente no haya música o canción que se llegue más a la memoria dice un vilancico flamenco que enfunde también alegría cantarse por bubería de la paquera de Jerez cuando canta Andalucía su cante de noche buena toda la plena su vida cuando de niño cantaba el vilancico yo prefería la bandereta más directa, jovial y festiva grácil y fácil de manejar que la zambumba a la que nunca pude hacer mi música pero que escondía en su extraña burbuesa aquellos sonidos hondos, primitivos que aún retumban en nuestra mente y oídos dos resorte navidad y villancicos que hablan de más cosas de las que en realidad hablan porque tienen mucho de poesía desea lo invisible que nos rodea y que de alguna manera transforma lo inusual el nacimiento de un niño Dios en cotidiano y lo cotidiano el nacimiento de cualquier otro niño en extraordinario porque la tradición solo se hace con la memoria y tiene la capacidad de sublimar el detalle hasta el prodigio y el símbolo religioso todos los días nacen miles de niños en el mundo y lo que transforma esa realidad usual en extraordinaria para sus padres y su familia es el cariño el amor hacia ese ser frágil que tanto nos conmueve esa memoria como en todo es sobre todo personal y se concreta en las calles de mi infancia en mi casa familiar de Montilla y siendo la Navidad una época especial para los niños permitidme que desarrolle este pregón con esos recuerdos que a veces nos hacen llorar otras nos enorgullecen y también nos atoran alegran y hacen de la memoria una saudade íntima una nostalgia compartida como esos niños vestidos de pastores en las celebraciones colegiales que nos vemos por las calles estos días unos contentos otros con cara interrogante o asustada tan pequeños los pobrecitos porque el halo navideño la clave del éxito social de esta época que esperemos no le ayude a morir ese éxito es que la Navidad significa tanto un compromiso y una fecha señalada para los católicos como un vivir en el espíritu comunal para los que no lo somos porque venimos todo el tiempo buscando nuestras raíces algo a lo que agarrar ya aquello que nos engancha a los otros y la Navidad perdonad la paradoja lo es todo pero también es nada es el contraste entre el tono eufórico del comercio y el nostálgico de Navidad es presencia pero también es ausencia es alegría por el nacimiento Navidad viene de natividad nacimiento instaurada por cierto en el año 345 pero también melancolía por la ausencia de los seres queridos quizás por ello la soledad también se acentúa en Navidad esa ausencia de las personas cercanas que ya no volverán que ya no pueden echar y este rito de contraste se acentúa con la huida del otoño de ese otoño que ya ha debido dejar un relleno de lluvia más antes que ahora como tendrían un otoño muy escaso y la entrada del invierno pero si el invierno llega no hay que temer la primavera no debe andar lejos como escribió la gran poetisa Rosaria Lecato oh mi amigo el invierno mil y mil veces bienvenido seas mi sombrío y adulto compañero no eres acaso el percurso habichoso del tibio mayo y del abril el sueño o como escribió el ya citado Manuel Machado en su canción del invierno lluvia recuerdo triste paz y luz pobre cerremos cerremos las ventanas y cielos de cobre encendamos la lámpara en los propios altars porque la ciudad no sabe lo que le pasa como el pobre corazón no sabe lo que tiene que exacta definición de lo invernal decíamos que la palabra navidad viene de nacimiento pero también nos recuerda aunque solo sea la imaginación a la nieve no es Córdoba salvo algún lugar muy concreto los pedroches o algo por ahí tierra de nieve y de pequeño y aún hoy uno veía con envidia aquellas tierras que se ocultaban en Navidad bajo un manto blanco en que los niños jugaban pues en toda mi vida yo solo recuerdo donde va la navideña estando en Montilla una a finales de los 60 y otra a principios de los 80 de la segunda tengo el testimonio gráfico el escadete de mi casa de mi hijo Rosauro con solo unos meses del año 82 retosando sobre un cojín entre las pesuras de la nieve hoy esa nieve ya solo es noticia de telediario porque impide el tráfico de la gente que huye a no se sabe dónde porque por más que uno huya nunca podremos dejar de hacerlo ni llegaremos a ningún sitio Navidad nuevo tiempo de viaje como si en Navidad todo uno fuera más que un y venir sin sentido más que mi regreso a la herencia al cálido hogar a ese regreso navideño la reiteración y la broma publicitaria lo han convertido ya en un tono con más sentido focoso que auténtico porque auténtico que el regreso era mi infancia al que regreso a mi casa materna desde el colegio de Sevilla como bien ha dicho Antonio un internado de la jueza donde estudiábamos un regreso que yo intentaba anticipar para que coincidiera con las últimas tareas de la matanza iniciadas detrás de la desmaturada Navidad ese recuerdo da que el fuego permanente y la cocina de la matanza de mi casa y aquellos montillos colgados sobre varales del techo aquellos brazos arremangados de Dolores de la Pacheco Antonio de la Borriona las matanceras de Montilla o de mi propia madre también aquellos gritos misericordia de los animales que se expandían por todo el barrio de cuyo cuello brotaba a borbotones un chorro de sangre y vida el exeltado matadero y que os puedo asegurar me encogía mi lámina y le hacía a los niños reflexionar sobre el coche en la vida de los niños pues significaba su dolor pero también el futuro un placer de su ingesta también se unía la leña húmeda los olores fuertes de la matanza aquellas masas que extraños artefactos embutían entre las bíceras aquellos chicharrones que nunca pude tomar por su aspecto grasiento y algo dudoso guardado en orsas que parecían de otro tiempo o aquel bacalao seco que colgaba de la dispensa y decalcizaba con alguna fibra algún colgajo al calor de la cocina de matanza las mujeres se esforzaban en aquilatar aquel tesoro animal y porcino en embutidos de orsas para el resto del año que nostalgia recuperar el olor a matanza y amasado como Marcel Prum con su magdalena aquella masa de chorizo resinguecha desparramada en una fuente de losa o aquellos dulces navideños de los que no prefería el turrón blando el duro se pegaba a los dientes como el papel cero o la hojardrina del tío Carlos la madrina mata del tío Carlos mata que era tío indirecho que todos los años nos enviaba y que todavía conservó su tarjeta de que me envió un par de años hace dos o tres años antes de morirse y aquellos flanes de la carcelería montillana de Manolito Aydar que muchos de aquí seguramente conoceréis que aún lo hace cuyo sabor seguramente no es equiparable a ningún otro bueno seguramente al trocino de cielo de Solano de Aydar o los que chiños de Miguel ya pasada la matanza en los patios interiores de la casa junto a la antigua bodega se sentía también el pavodeo incesante de aquellos animales emplumados que debían sucumbir al cuchillo y a la olla ajena cuando en mi casa mi madre vendía los pavos y pavas que se criaban en su cortijo a mí aquella venta me producía asombro y una extraña sensación mirada a mi madre de forma diferente una mirada que abrigaba un sentimiento de dicha que a veces recuperábamos inesperadamente con el olor de las cosas o en la visión de algunos objetos que nos retrotraen a aquellas épocas aquella vida casi artesanal ya se finiquitó para siempre las artesas la mesa de muchar los jamones de esa muera son peosas de un tiempo inacabado pero de alguna manera se revive cada navidad en cada rostro que mira en cada persona que recuerda porque a los jóvenes de hoy sin solución de continuidad también se les quedará impregnado otro gesto vivencia que en un futuro recordarán con la entrada en el corazón como yo recuerdo y esto es una primicia para todos ustedes mi primer poema algo serio que escribí cuando yo tenía 14 años imbuido por la melancolía de la que tenía y seguramente también por alguna primeriza actuita amorosa arropado junto al fuego de la chimenea de la salita de mi casa y que leo por primera vez públicamente aquí en Córdoba no públicamente no está publicado siquiera decía así que tenía 3 o 14 años mirando el fuego viendo su leve estructura veo el resplandor de la vida en toda su amargura en todo su esplendor en toda su hermosura lo hermoso porque la navidad es también el reino de la belleza de lo artístico como esos cuadros idealizados que pintaban los pintores de las artistas barrotos como los frescos de Yoto en Padua la representación del delingo meláctico y su adoración de los reyes un cuadro que despuntido del boato que refleja es también sencillo de ese acontecimiento y la navidad inspirado a casi todos los poetas por citar al mundo de los que ya no habló aquí con Antonio la directa y una poesía del poeta Bujalancenio y Mario López a la altura de diciembre recordábamos a todos partiendo el pan de cada día cuando nacía Dios tan niño o López de Vega el gran López de Vega uno de los grandes Sagalejo de Perlas hijo del Alba ¿dónde vais que hace frío tan de mañana? también el poeta cordobés José de Miguel escribe en Belén verán pastores juntón a Mura y Higüey que pobre humilde Grey para quien es Dios de amores y con un cierto sentido del humor que verense al Món Belén la noche de Nochebuena o el propio Dolmín de Gómbora escribiendo caído se lea un clavel hoy a la aurora del seno que glorioso que está el heno porque ha caído sobre él de un solo clavel ceñido la Virgen Aurora Bella al mundo le dio y ella quedó cual antes florida y otra primicia yo también no mucho después de aquel mi primer poema que conservo escribí algo no habitual ni poética un villacico que hacía referencia a los miedos infantiles al sonido de los truenos y la explicación que entonces nos daban nuestros mayores sobre lo que era un trueno o sobre lo que era aquellos rayos y tanta agua y yo titulé tormenta infantil y decía así no llores niño mío no te quejes asustado es San Pedro haciendo sábado tú no vas a pasar frío ni tu pelo está mojado porque él haya regado y esa luz de tanto brío que tus ojos han quebrado no la temas es San Pedro haciendo sábado bueno esto es lo que nos decía que el rostreno era que estaba San Pedro haciendo sábado moviendo los muebles esa tormenta la Navidad también nos sobrecoge porque pensamos en lo que dejamos aquello a lo cual estamos acostumbrados porque ese es el real paraíso de la infancia es lo mismo que decir del ser humano Jesús Jesucristo lo entendió bien si no hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos en realidad el paraíso perdido ese es el reino de los cielos a la infancia y la Navidad también un paisaje especial porque hubo una época en que la gente se regía por las estaciones no por el reloj ni los hermanates y mucho menos por los teléfonos móviles ese invento diabólico y así la Navidad conjuga la celebración religiosa con la palabra del solsticio de invierno el sol invictus romano es decir el cambio de estaciones por el cambio del sentimiento interior entonces la viña y la broncilla anunciaban la poda el frío y el invierno o el humo de los salmientos ardiendo en piras tras la poda un humo que se derrama lenta y horizontalmente sobre la farda de los cerros que se levanta muy despacito expandiéndose como una niebla de la que a veces es difícil diferenciar como si le diera miedo acercarse a la altura y no quisiera alejarse de la tierra ni de las serpas que lo entendraron muy blanco es un humo muy blanco como si sustituyera a la nieve que no tenemos y a veces casi se congela y difumina como imagen fija de una sierra que las manos del hombre modela mientras que el cerro saltano la aceituna se recolecta vivimos además en una sociedad en la que consciente de su contingencia y su finitud el tiempo parece que se acaba y si algo tiene el agua cuando la bendice algo tendrá también la Navidad cuando ya está la época escogida por la sociedad para eternizarla hasta alargarla sin decoro cuando era pequeño que alguna vez lo fui la Navidad comenzaba con el sorteo de Navidad la primera lotería de Navidad por cierto se hizo el cari en 1812 y terminaba con los Reyes 15 días dos semanas de un regalo a otro pero con los Reyes ya se presentía al final hoy no solo hay ya lotería de Navidad todo un año sino que el alumnado los comercios las comidas de empresas familiares comienzan en noviembre y las felices fiestas comienzan a deseártelas en prematuras fiestas como el padre amigo en Córdoba me dijeron hace unos días en pleno 30 de noviembre después los rezagados siguen felicitándote hasta febrero y así ya mismo cumpliremos con la utopía de que todo el año sea Navidad por otro lado las felicitaciones a Oprima una tradición que data de la Inglaterra del siglo XIX no tiene mucho tiempo ya casi se han perdido con el correo tradicional y ahora nos llegan en complicados formatos por correo electrónico también especialmente yo ni lo hago además la Navidad se vivía salvo ocasiones muy separadas en los hogares entre las familias en las casas dormadas para estar fiel con el nacimiento a Oprima como este magnífico y bello violente que ven aquí y los árboles de Navidad aunque esto era más escaso y no era fácil conseguirlo en nuestra tierra hoy a pesar a costa del frío la Navidad se vive en la calle los establecimientos estaban abiertos todos los días y todos los días cuando antaño nunca por ejemplo saliría una noche buena será que uno de los signos de los tiempos es que se vive hacia afuera porque no acabamos de encontrarnos en lo de dentro y en el hogar nos pasábamos el día viendo las películas de televisión que cada vez siempre las mismas Oliver Tui Benú algunos dibujos animados como el bello cuento de Navidad de Chalvique porque la noche buena quizás sea la auténtica Navidad y no solo por su significado etimológico religioso o por las copiosas cenas llenas de arbolosos es cuando nos sentimos más cerca de lo demás una especie de solidaridad compartida pero también es noche de nostalgia de la ausencia que de alguna manera se hacen presentes los recuerdos contados en las anécdotas y situaciones narradas entre los hermanos recuerda de aquello que pasó aquel día del año y nunca nos cansamos de repetirla una y otra vez aún aposta de que algún familiar político se aburra de la reiteración nos da igual y la Misa del Gallo esa fábula pues era una aventura para los niños salir a la calle a las 12 de la noche lo que también era excepcional hoy a ningún niño le llamaría la atención salir a las 12 de la noche nosotros siempre íbamos a la Misa del Gallo a los salesianos aunque mis hermanos mayores preferían porque a mí encontraba a sus amigas y amigos los jesuitas también era un grito la visita familiar la de mi tío Antonio Maruja en la plazuela de Montilla que tengo que decir yo esperaba con un básico alboroso porque el aguinaldo era siempre muy generoso la visita a la tía Angelina en la calle del Santo con aquella dulce aquella llamada la de Navidad también iba yo con mi padre y algún hermano más a ver a sus parientes de aguilar en especial a mi tío en el horario de mi casa además instalábamos el nacimiento portal de Belén en mi pueblo en Montilla hay una certera tradición de galenista una tradición que por cierto surge en Europa allá por el siglo XIII y la estaura como todos lo sabéis San Francisco acá el portal era una puerta a la esperanza y a la dicha a la belleza y al misterio las noches las pasaba imaginando qué figuras podríamos cómo sería Riachuelo hecho con papel de trata cómo se colgarían los ajalitos quién nos daría ese río cómo Manolo el electricista colgaría la iluminación y pensábamos en aquel cajón que estaba cerrado todo un año y desde donde sacábamos las figuras algunas ya rotas con el trajín de un año a otro o las dejábamos allí rotas ya para siempre olvidadas como dice el gran novelista vallisoletano Gustavo Martín Garzo aquellas figuras representaban las penas y olores de la vida pero también su hondo e incomprensible misterio a su lado algún año mi padre organizaba una especie de teatrillo que le presentaba a la escena del Belén con los hermanos y a un amigo mayor de mi hermano Rosaúdo del Belén a mí siempre me llamó la atención que de niño Jesús siendo Dios tuviera que calentarse con un guay indomura pero quizás esa composición de la escena le daba una calidad y una humanidad únicas la noche no era para mí tan atractiva en la infancia ahora tampoco lo confieso algo más que en la adolescencia queda más para lo exterior lo infarto la falacia la impostura pues en ella se concentra esa unfurria artificial que se sacerba hasta límites insospechados todo el mundo tiene que emborracharse con esa mente y así hay quien te besa embutidos que en aquellos trajes tirarse por unos trampolines de nieve también visitábamos a mis tíos y la reunión se iba ampliando a medida que pasaban las horas en una salita que estaba entrando en su casa mano izquierda allí fue la última vez que vi a mi padre murió ya hace 40 años canturreando flamenco y daba bien y después de mucha insistencia por los asistentes los reyes eran y son otra cosa desde el siglo VI esta tradición sigue en ida aunque amenazada por otras más modernas y ajenas a nuestro entorno los reyes magos en realidad adoran la singularidad del nacimiento el misterio de aquel niño y de todos los niños al nacer se nos ofrece el regalo de la vida aún miro las fotos de mi padre vestido de rey mago visitando a la enferma del hospital de Montilla del que él era director aunque tampoco nunca entendí que era aquello de la mirra no sé si algún doctor no sabe y para qué se le daba un niño mirra es decir que era una especie de bálsamo muy apreciado en la antigüedad también en la nebulosa de los años intuyo algún final de cabalgata en la altosa plaza de Eus Antonio hoy afortunadamente plaza de la Rosa desde cuyo balcón mi padre saludaba saludaba con más palabras a los niños y en la que vivía Antonio alcalde entonces a los años 60 daba su discurso algunos de los cuales según tengo entendido se lo escribía a mi padre pero la mañana del día 6 de enero era la más jubilosa los juguetes obviamente son ya otra cosa de los escaletris de antaño aunque haya algún nostalgo todavía que acumula escaletris a las consolas de hoy de los caballos de cartón y las muñecas de trato a esos muñecos especie de humanoides o robots que hacen de todo lo que hace cualquier niño incluido los menos higiénicos algunos tienen un aprieto tan real que usted hubo que confesar al químico de asunto de aquellos míticos juegos reunidos a los juegos de vídeo pero quizás el mejor que así sea yo sigo creyendo en los reyes magos y en mi casa con mi hijos son mayores quien me llama de 30 años Rosauro 36 y Elenita 31 seguimos poniendo agua para los camellos por volantes para los reyes y por supuesto un par de zapatos para cada uno y nunca olvidaré con un cierto reclamo hacia la persona que me lo he oído aquel día en unos 8 o 9 años cuando me dijo realmente que me eran los reyes magos lo que se creyó si el escritor italiano César de Párese sentía nostalgia de los países nunca visitados yo la tengo de las personas y paisajes cercanos y que ahora se me aparecen como presencias que reclaman su sitio en la memoria y es la navidad donde esas presencias se hacen más explícitas me imagino que ocurrirá todo se amontona se empuja y compreiza y aquella nostalgia se hace sólida y hueca al mismo tiempo como ese fruto del que buscamos la semilla el hueso y este ya se ha consumido por el tiempo o simplemente nació antes acá el mundo de sensaciones que se despiertan los detalles en los objetos que nos rodean a veces sin darnos cuenta o casualmente forman parte ya de la piel del inconsciente que nos conforma y recrea como personas en aquellos días mirábamos la vida como si un teatro continuo se trataba todo nos interpelaba y nos unía a los demás nos llamaba esa voz de madre dulce y cierta definitiva una voz que despejaba con su sola detonación nuestras dudas vitales y nuestra angustia pues en esa voz y en esa madre reposábamos cuando habla de mi ciudad hablo del mundo dice el poeta gallego Luis Pimentel por eso la referencia a mi montilla natal me hace pertenecer a una comunidad más estrecha pero vinculada a los demás en estos días quizá uno aprende a conocerse mejor no por el ímpetu de las luces en las calles los anuncios luminosos o la significación ideológica de la Navidad sencillamente porque nos convertimos en nuestra propia referencia y memoria la memoria júbica en la celebración de la vida es un encuentro entre el pasado el presente y lo que no es día para finalmente reencontrarnos en nosotros mismos ya voy terminando si miramos hacia atrás y fijáramos la vista en el pasado en una primera mirada cuántas no estarían sujetas a las cercanas calles a la calidez hogareña al frío 20 meses de la época navideña cuál si no sería aquella belleza del alma que les deja la niebla de la mañana por los cielos grises que si no se llevaría al corazón aquejado de la melancolía del aire de los besos perdidos en la mejilla de los tesoros de la infancia y de la juventud desgraciadamente mis padres murieron pronto y me voy a permitir que ya terminando les dedique este pregón a ellos en ausencia para ellos para todos ustedes para la peña Zahara por supuesto con el cariño que no lo han tenido tan entrañable ya para siempre para mí esta peña Zahara finalizo con este villancico que está hecho con todo el amor y el corazón del mundo y que creo que lo van a fucitar Mercedes y Rafael grande amigo y a los que tengo mucho cariño y los profesionales han dicho como un por referencia al flamenco de Cuba a veces no valoramos que tenemos y que tenemos dos grandes artistas finalizo con este y el ciclo los ángeles se remolinan por ver al niño nacer son como estrellas del cielo como pajes para un rey como calientan los bueyes como calientan la mula pues al frío de diciembre hasta pirita la luna cuanta alegría en las calles del pueblo de Montilla el misterio se hace carne entre olivos y entre viñas los bueyes ya se arrodillan son las doce de la noche y el gallo canta que trina la virgen está de parto en una cueva sencilla feliz navidad a todos muchas gracias gracias